Para mí la verdad es inalcanzable, pero ponerte en el camino para intentar encontrarla es lo que nos llena en nuestra vida. Obviamente hubo algo antes de nosotros, o sea, hubo una tecnología, hubo avances, hubo conocimiento que hoy no tenemos y que ha sido imposible que no migre a los medios masivos. Yo sospecho que el contacto con extraterrestres fue en la protosumeria. Pero sí me hace pensar que hay muchísimas cosas que están ahí debajo que jamás, jamás vamos a poder saber que son. Si tú te crees ser un despierto o haber despertado, dejas de buscar. Yo me considero una persona dormida en estos temas. Esta es la clave para entender cómo la simulación, estamos simulando una vida que no tenemos, todos. Hay un mecanismo social muy bien engrasado en los medios de comunicación, creado por una élite quizás, para minar la mente humana. Hay un paralelismo con Osiris y Jesucristo tremendo que parece haber sido absorbido. Es la forma que tenía la iglesia para destruir otras religiones. Hay un paralelismo con Osiris y Jesucristo tremendo que parece haber despertado. ¿Qué onda, Maynor? ¿Qué onda, Sergio? ¿Cómo estás? La verdad, muy emocionado. Nos habrán visto como en otra configuración y también habrán visto el título de este video, que hay un invitado muy especial. Y por eso estoy orgulloso y feliz de este proyecto y de que estemos con este invitado que es de verdad de lujo. Que es el buen Iván de Gran Misterio. ¿Cómo estás, Iván? Hola, pues muy bien y también ilusionado de poder tratar esta charla con vosotros y agradecido por la invitación, claro que sí. No, al contrario, Iván, muchísimas gracias a ti por aceptar la invitación. La verdad, estamos emocionados. No pensamos ni siquiera que se fuera a hacer, pero nos atrevimos. Siempre somos atrevidos con los mensajes. No somos atrevidos y lo cierto es que a lo mejor nos van a notar un poco más nerviosos de lo normal. Pero conforme vaya pasando la plática nos vamos a ir relajando. De hecho, ahorita ya estábamos hablando de algunas cosas, estaban saliendo ahí muchas temáticas que vamos a abordar hoy. Porque la verdad es que Iván tiene un montón de temas súper interesantes que me atrevo a decir que es de los canales más grandes de habla hispana en temas de misterio. Y sobre todo que son súper interesantes y que dan mucho, mucho de qué hablar con estos temas. He de confesar que algunos videos de Gran Misterio los he usado de referencia para algunos capítulos que hemos grabado hoy. Sí, hay mucha información que has manejado, Iván, que la verdad sí nos es de gran interés. Sobre todo hoy que vamos a platicar de todo esto. Pues muchas gracias. Yo he intentado hacer una visión lógica siempre de muchos temas. Han pasado más de 12 años de trabajo. Y bueno, podemos hablar de todo lo que queráis. Podéis preguntar y bueno, más que preguntar, entablar un debate entre los tres. Que estaría muy interesante. Me encantaría, la verdad, me encantaría. Yo también me siento muy feliz de estar aquí. Estoy muy emocionado por lo que va a salir. Porque estoy seguro que les va a encantar a todos. Les va a encantar. Y bueno, si van llegando a este canal de YouTube, pues no olviden suscribirse. Dejar su like en este video si les gustan estos temas relacionados al misterio, lo paranormal y todo esto que nos encanta en este canal. Y bueno, seguimos también en todas las redes sociales como Emisiones Podcast. A mí me pueden seguir como Maynard Cordón en Instagram. A mí como Castellón Sergio en Instagram. Y a nuestro invitado, por si alguna, por alguna extraña razón no lo conocen. ¿Nos puedes decir, Iván, tus redes sociales? Bueno, mi principal es YouTube. Que ya sabéis, Vm Gran Misterio. Luego estoy en Instagram como Gran Misterio Oficial. Y básicamente son las dos más potentes. Luego estoy en TikTok también, en Twitter. Pero básicamente, con YouTube e Instagram, ahí está. Ok, pues ahí está. Pues vayan a seguirlo y vuelvo a estar etiquetado aquí en el título de este video. Este, Iván, pues me gustaría igual dar una pequeña introducción en relación a una pregunta que obviamente tenemos que hacer. Y es, ¿qué es Vm Gran Misterio? Bueno, hay muchas interpretaciones de lo que es, ¿no? Quizás alguien algún día encuentra la correcta. Pero bueno, hay gente que dice que es Víctor Martínez. No sé por qué. Yo no me llamo Víctor. Una polémica por ahí que de repente hubo con otro creador también del tema paranormal. Que tiene un Víctor Martínez involucrado, ¿eh? ¿Será por ahí? No lo sabía. No, no creo. Es una especie de puzzle, quizás, que dejé hace muchos años ahí, por si alguien lo encontraba. Y hasta ahora nadie ha encontrado nada. Aunque hay alguna pista en algún vídeo reciente sobre el conde de Saint Germain, que es un tema muy potente. Que quizás algún día, bueno, hay que estudiarlo más. Hacer más programas, más investigaciones sobre esto. Oye, Iván, y todo este tema, obviamente, del usar la palabra misterio y todo esto, que veo que es una constante en tus vídeos, como un concepto del misterio. ¿Cómo lo interpretas tú, el hecho de hablar de los misterios? Mira, para mí, hablar de misterios no es simplemente vomitar una temática, una investigación. Sino seguir un camino filosófico. Para mí es seguir un camino de vida. Porque una vez que tú te adentras en el misterio, se queda contigo para siempre. No puedes dejarlo nunca. Aprendes muchos valores dentro de ese camino del misterio. O al menos, lo he aprendido yo de forma personal. Porque cada uno puede tener su interpretación de lo que es. Para mí el misterio es disciplina a la hora de investigar. Pero también, a su parte, es aprender de la vida. Aprender de lo que está oculto. Aprender un poco de cómo hay una realidad superpuesta, la nuestra, que no vemos, que nos es invisible. Y la llave de plata sería el propio misterio. También es la búsqueda de la verdad. Está implícita en el misterio. Una verdad a la que nunca llegas. Había una metáfora que escuché hace poco sobre que la verdad es el horizonte. Tú miras al horizonte, tú miras quizás una puesta de sol. Puedes acercarte lo que quieras que jamás lo vas a alcanzar. Para mí la verdad es inalcanzable, pero ponerte en el camino para intentar encontrarla es lo que nos llena en nuestra vida. Lo que nos da un poco el sentido. Y creer tener la verdad alcanzada es el gran problema de nuestra sociedad. Porque es mutable. Cada día cambia. Esa para mí es una definición de lo que sería el misterio. Pero ya digo que es muy subjetiva y personal. Cada uno tiene una idea diferente. Claro, claro. Y de hecho, bueno, el investigar acerca de misterios queda también un poco de lado el hecho de que si lo investigas y a la hora de llegar al resultado pues deja de ser un misterio. Pero como dices, el del horizonte es inalcanzable. No sé si tú has leído el libro de Crónicas del Futuro. Sí, lo leí hace ya mucho tiempo. ¿No te suena un poquito esta pasión por el misterio al Summit? Bueno, quizás sí. Sí, quizás cuando lees tantos libros de diferentes temáticas y siempre relacionados con ese nexo común, al final te llevas un poquito de cada libro. Claro. Podría ser, sí. Esto que mencionas acerca de él, digo, hago la referencia porque hace unos pocos capítulos atrás hicimos un capítulo especial acerca precisamente de ese caso, hablándolo muy interesante porque el internet espera ver el monstruo, espera encontrar ese gran misterio y tenerlo palpable. Sin embargo, yo leí el libro de Crónicas del Futuro y me cambió completamente la jugada con respecto a la óptica que tengo con el mundo y la realidad. Y en el libro se narran esta decisión que tienen los artistas de seguir un camino que es imposible determinar, que es el tratar de inmortalizar el Summit, que es como la equivalente a Dios en ese caso. Y me hizo tanto ruido el pensar como, bueno, es que si nos gusta tanto el misterio y lo paranormal y el terror, pues al final de cuentas cuando ves al monstruo es cuando se acaba ese terror y ese miedo. Y con esta búsqueda es muy bonito. Creo que esa referencia del horizonte, y voy a pecar aquí un poquito de fan porque creo que te la había escuchado a ti antes, es decir, y me hizo también mucho sentido. Una forma de verbalizarlo, pues muy exacta, ¿no? Claro, yo considero que la gente que cree haber alcanzado el horizonte, que es inalcanzable, considero que está atrapada en una especie de trampa, ¿no? Se autoimpone una trampa, porque el que encuentra ya no busca. Y eso es muy importante de intentar asimilar. Yo creo que cuando... Mira, te voy a decir una cosa. A lo largo de los años he visto gente que dice, soy un despierto, he despertado porque conozco todos estos temas. Error. Si tú te crees ser un despierto o haber despertado, dejas de buscar. Yo me considero una persona dormida en estos temas, pero con el ansia de intentar despertar. Es el estado de intentar despertar constante el que me lleva a encontrar un montón de cosas. Es un poco como este tema de el ser humano no descubrió la magia, sino que descubrió su propia realidad, ¿no? Conforme van pasando los años, cómo uno fue interpretando aquello que se consideraba un misterio, y hoy lo vemos como algo banal, es porque pierde esa parte de la búsqueda. Así como aquellos años en los que antiguas tribus no eran colonizadas por personas o civilizaciones más avanzadas, no conocían de ciertos artefactos, y al momento de conocerlos y de empaparse con esas culturas y de mezclarse de alguna manera, termina formando parte de su propia realidad y termina siendo algo totalmente cotidiano. Y se pierde ese misticismo, se va diluyendo año con año. Claro. De hecho, ahí es que todo esto es un tema tremendamente filosófico realmente. Fíjate que nos encanta. Últimamente hemos entendido esta parte del terror y es fácil verlo en todas partes. A mí me gusta, por ejemplo, algo muy personal, pues me gustan las películas que son normales, no las que son de terror y así, porque en esa normalidad encuentras ese lado oscuro, encuentras ese lado de, oye, ¿y qué hubiera pasado si tal cosa? O sea, qué delicada es la realidad cuando tienes estos pensamientos de, es que todo puede ser algo siniestro si sabes cómo verlo, pues, ¿no? Y te digo, hemos estado últimamente rascando el tema de la filosofía porque es donde estamos encontrando el cómo verbalizar estos sentimientos que nos hacen seguir buscando y seguir buscando y de repente topas con filósofos, con definiciones, con frases y dices tú, es que aquí está la respuesta de todo, ¿no? Es muy interesante. Pero digo, te lo digo nada más para que nos dejemos ir de lleno con el tema filosófico, no te preocupes. De hecho, estabas mencionando el terror dentro de la ufología, las abducciones o encuentros con humanoides. Yo recuerdo cuando era niño que eran temas que me proporcionaban muchísimo terror y creo que alguna vez a alguien le ha pasado tan bien a lo largo de su vida cuando entra por primera vez en la temática de lo extraterrestre. Pero a medida que pasan los años, ese terror se va. ¿Pero por qué? Porque banalizamos un tema, lo hemos convertido en un entretenimiento y eso no debería ser la esencia real de lo extraterrestre es terrorífica. Pero lo hemos banalizado. De hecho, la televisión, los medios de comunicación se encargan de banalizar muchos temas que son escabrosos y terroríficos y los hace comunes para todos. Perdemos el enfoque y no somos culpables, somos víctimas de perderlo porque hay un mecanismo social muy bien engrasado en los medios de comunicación creado por una élite quizás para minar la mente humana, volvernos ignorantes. Pero teniendo el tema de frente, es decir, lo vemos entretenimiento, lo vemos normal, pero detrás de eso hay grandes misterios y muchos bastante terroríficos. Sí, definitivamente creo que es algo cada vez más claro el que los medios de comunicación nos han estado adoctrinando de cierta forma para, digamos que, banalizar como bien lo dices, este tipo de información en general. Y creo que muchas personas actualmente, digo, no sé, no me quiero tampoco ir por esto de que, bueno, nosotros hablamos de esos temas y obviamente nos rodeamos de personas que piensan un poco fuera de la caja, pero sí creo que cada vez es un poco más visible el que nos causan esto los medios de comunicación o las grandes industrias más bien, porque me puedo ir desde la industria de la música hasta la industria del cine o la televisión que causan este efecto sobre la mente de las masas en general. Pero creo que es importante el cuestionarnos y el hacernos mejores preguntas para poder entender de dónde proviene todo esto. Y de hecho creo que es interesante el cómo, por ejemplo, personas como tú han llegado a estas conclusiones y digo, yo te he visto en videos metiéndote a las pirámides de Egipto, se me hace impresionante el nivel de curiosidad que te da el entender nuestra raíz de los misterios, ¿no? Porque al final esto daría explicaciones a muchas cosas de la humanidad. He ido muchas veces a Egipto, de hecho en dos meses voy a volver con un grupo de 30 personas y yo creo que, bueno, hay que ir a los sitios, hay que tocarlos, hay que investigar in situ, porque no tiene nada que ver con lo que vemos en documentales o en libros. He estado en un montón de lugares, no solo Egipto, he estado también en Gobekli Tepe, Turquía, frontera siria, he estado en las Kalanis Stones de Escocia, que son impresionantes, en la isla de Malta, bueno, me he recorrido medio mundo, aún me falta la otra mitad, pero soy bastante joven para ello. Sí, hombre, por supuesto, y mira, aún no he ido, pero lo tengo pendiente. No, pues bienvenido, aquí cuando lo que podamos ayudarte. Y hay mucho también, digo, ahorita estás mencionando esto de que hay que ir a los lugares, realmente, ¿qué es lo que has determinado yendo a estos lugares? Dices que en dos meses vuelves a Egipto, ¿qué estás buscando? Pues mira, mi último libro se llama El Enigma de los Templos Estelares. Sí, en 2022, vayan a comprarlo. Yo os lo mando, no os preocupéis. Es un libro de viajes, solo he escrito sobre cosas que he visto y he podido estar in situ. Y la premisa es buscar los templos estelares, que son los templos megalíticos de una civilización antigua que construyeron escondiendo conocimientos. Más allá de la alineación con los astros, algo un poco más metafísico. Claro, eso es lo que yo busco cuando hago esos viajes. Lo oculto, el misterio que hay tras la piedra. Lo megalítico me parece impresionante porque parece ser que es un conocimiento de culturas muy antiguas que se ha perdido y solo unos iniciados pueden encontrar. De hecho, la masonería hizo la gran construcción de catedrales. Claro, siguiendo los principios de la antigüedad en cuanto a elegir y alinear con los astros esos monumentos megalíticos. El misterio de las catedrales es uno de los libros más famosos que existe porque determina y encuentra esa simbología oculta en las catedrales basadas en las pirámides, en Stonehenge, en todo esto. Hay un enigma muy grande en todo esto y me gustaría seguir investigándolo. ¿Crees realmente que detrás de todo esto podría existir esta gran teoría de las antiguas civilizaciones avanzadas? ¿Qué es lo que más piensas o cuál sería tu hipótesis acerca de estos misterios? Hubo una gran civilización que desapareció por lo que sea. Hay un fenómeno llamado Trayas reciente que nos habla de una gran congelación que acabó quizás con una tecnología similar a lo que conocemos como los mitos de la Atlántida. Es posible. Hay un enigma llamado O-Parts, Out of Place Artifacts, que son los objetos fuera del tiempo, que no pueden ser explicados por la cual en la época fueron encontrados. Son objetos que podrían pertenecer a esa tecnología. Pero es una tecnología que hoy en día desconocemos totalmente porque la arqueología oficial no quiere estudiar estos objetos. Los cataloga como fuera del tiempo o cosas así. Fíjate que hace poco estábamos haciendo una investigación acerca de Rusia y encontré una información acerca de un artefacto que se encontró en los Montes Urales, que son unas nanostructuras que se me hizo demasiado curioso el hecho de que busqué bastante que hubiesen investigaciones al respecto. Y había algunas que intentaban más que nada refutar el hecho de que este artefacto pudiese pertenecer a una antigua civilización avanzada. El artefacto podría datar entre 20.000 a 50.000 años atrás. Y lo curioso es que no había ninguna noticia o ninguna investigación que diera pie al hecho de que sí se tratara de una antigua civilización que tuviera tecnología avanzada. Es lo que me parece curioso de la metodología científica o por lo menos de estas investigaciones o instituciones que buscan o encuentran estos all parts o estos objetos extraños. ¿Te refieres a las esferas negras de Rusia? Estas en concreto eran unas, literalmente unas estructuras, unas nanostructuras, cosas, algo súper pequeño que parecía un tipo de nanotecnología. No estaba definido el para qué era, pero sí tenía un tipo de, digamos que de... Como de intervención humana. Un diseño que era de un metal que pues para la época era prácticamente imposible que alguien hubiese diseñado esas pequeñas piezas que parecían ser de algún tipo de artefacto tecnológico. No, claro, yo me refería a otro... pensaba que era otro opart, porque hay unas esferas pequeñas, negras, que encontraron en Rusia, muy parecidas a otras que se encontraron en Kersdorp, que lo llaman las esferas del fin del mundo. Pero bueno, se da otro tipo de temática. ¿Y de qué son estas esferas? O sea, o de qué va la teoría de ellas. Mira, las esferas de Kersdorp son unas esferas que se encontraron en una mina, si no recuerdo mal, en África. Una mina que está haciendo unas perforaciones hasta una capa de los estratos de la Tierra que correspondía con los dos millones de años. Y encuentran unas esferas, unas 200 esferas, que tienen un agujerito en medio. Las llevaron al laboratorio, las investigaron y parece que al romper una membranita que había dentro del agujero, se liberó algo similar a antimateria, que es imposible, porque antimateria y materia en contacto explota y antimateria no la encontramos por ahí normalmente. Se hicieron unas investigaciones, unos rayos X, y se determinó de que eran objetos fabricados, pero que eran imposibles. Y luego entonces encontraron unas leyendas cerca de la mina de Kersdorp que hablaban de unas esferas que cayeron del cielo y de ahí salió la vida, como que germinaron la vida de esas cápsulas. Es un enigma muy antiguo, muy antiguo. Este sí que tiene informes científicos sobre las esferas. Guau, la verdad es que nunca había escuchado eso, pero suena... Digo, creo que son cosas que sí te hacen pensar, bueno, ¿por qué no decimos que sí? ¿Por qué no decimos que sí pudo existir esta civilización, no? Yo creo que sí. Es lo que pienso. Al final hay tantos relatos y evidencias, hallazgos incluso arqueológicos que se han indagado, pero no a profundidad, como bien lo has dicho, que falta, falta esto. Sí, se quedan en la superficie. Esta mano. Hemos estado hablando últimamente, tanto Maynor como yo, como con Mike, que pues entre más uno va leyendo de estas cosas y se va metiendo, surgen, sí, por supuesto, preguntas, pero también quedan claras algunas cosas, como, bueno, obviamente hubo algo antes de nosotros, o sea, hubo una tecnología, hubo avances, hubo conocimiento que hoy no tenemos y que es cada vez más común verlo y que ha sido imposible que no migre a los medios masivos, pues. Yo creo que Internet ha aportado un poco a eso, tanto con las noticias falsas como con informes de verdad que sí te hacen dudar. Hace poco también hicimos un capítulo de la Atlántida y la Atlántida, ya la habíamos mencionado antes en un capítulo con Ana Sayas de Civilizaciones Perdidas, etc., y en ese momento como que no profundizamos mucho en la historia de la Atlántida y de repente en los siguientes capítulos empezó a salir y a salir y a salir la Atlántida y que Elena Blavatsky y que los niños Índigo y que todo llegaba a la misma conclusión del Atlántida y dijimos, a ver, a ver, a ver. Yo creo que el enfoque que teníamos en ese momento era distinto al que tenemos ahora y sí nos llevó a un lugar en el que, bueno, hay más información de la que creemos de las cosas que luego aseguramos que no existen o que sí existen. Es muy interesante ese lado. De repente, darte un clavado a Rusia, a África, a Latinoamérica, al Perú, a todo esto y encuentras cosas que mínimo te llaman la atención y es interesante esa parte. Y hemos últimamente tenido esta conversación aquí en el estudio del momento en el que se te ponen a temblar las creencias y yo quisiera saber, tú, Iván, ¿cuál fue el momento en el que se te pusieron a temblar las creencias también? ¿A qué te refieres exactamente? Por ejemplo, el otro día Maynor conoció a una persona que tenía un don de evidencia y fue algo muy interesante para Maynor porque fue un... le creo, ¿no? Sí, o sea, bueno... Hay un contexto. Poniendo desde el punto de inicio que la verdad es que yo soy muy escéptico en los temas de brujería o de habilidades extrasensoriales aunque me gusta muchísimo el tema y de hecho tengo incluso hasta anécdotas familiares que me han contado directamente pero la verdad es que sí me era muy complicado creer que una persona tuviese control o seguridad sobre estos temas y la persona que conocí pues digo por varias cosas que noté sobre todo es esta parte de cuando alguien te dice algo y sabes que, bueno, o te quiere vender algo o te quiere persuadir para que creas tales cosas y sobre todo pues que también hay una historia detrás de esta persona que también conocí que me hizo, pues la verdad sí creer que estaba frente a alguien que era verídico en el tema de la evidencia ese es el contexto, ¿no? A ver, yo sobre este tema claro existen muchos misterios y la gran mayoría de ellos puedes agarrarte a algo alguna pista algún fragmento alguna alguna evidencia pero luego tenemos misterios sin evidencia que son simplemente personales que son bueno vivencias personales o experiencias personales que te cuentan a ti porque otra cosa sería las que tú sufres esas son incuestionables para ti mismo tú tienes la certeza al 100% de que si es desde ti bueno ese misterio es tuyo pero en el caso de videntes de personas con facultades paranormales paranormales si lo estudiaba la KGB rusa y también Estados Unidos sobre esa unidad que hizo con el nombre en clave Stargate para hacer visión remota al enemigo por algo sería y hablamos de documentos desclasificados esto no es ninguna conspiración ni nada se desclasificó hace muchos años pero sobre experimentos de décadas atrás ¿por qué lo estudiaban? ¿por qué tenían interés en las facultades paranormales? pues porque algo sabrían algo habían visto de que podría existir una certeza de ello pero claro el método científico nos sirve para nuestra realidad nuestro universo todo lo que interactúa con nuestro entorno pero hay otros métodos más allá de la realidad hay cosas que aún no se pueden explicar de forma científica y que existen es decir yo creo a ver no creo en la en los videntes al 100% pero sí que creo que hay algunos reales creo que hay algo real y luego tenemos la hipótesis del llamado Dios de las lagunas o Dios del vacío es un Dios que se va arrinconando y que se oculta en las lagunas o en los vacíos de la mente quiere decir quiere decir que Dios está arrinconado por la ciencia porque cada vez van explicando cosas que van matando o arrinconando a Dios por ejemplo antaño hace miles de años el ser humano vio un rayo y dijo es el Dios Thor pero la ciencia explicó del origen de los rayos y ese Dios se fue arrinconando en esa laguna en ese vacío yo creo que la ciencia en un momento clave en el futuro no va a poder explicar unos fenómenos relacionados con Dios y ese será un Dios real el que está arrinconado eso o lo mata porque si lo explica todo que yo creo que la ciencia no podrá explicar al 100% toda la realidad en el futuro pues o lo hace real o no me explico es un poco complejo es interesante esto que mencionas porque hay por ahí algunos filósofos del tipo esotérico ya me sale Esther Crowley por ejemplo que él mencionaba que el entender el hecho no le quitaba sus propiedades mágicas el hecho de entender que que cae un rayo no quiere decir que no sea Thor porque no pueden ser las dos cosas o sea digo también el señor un poco liberal y toda su historia es muy interesante sin embargo son como esas creencias que yo tomo y digo bueno es que tiene su explicación lógica sin embargo donde queda la magia donde queda esa ese momento del universo donde todo todo se conecta el caos todo se organiza para que pase X o Y a mi me me embola y yo por ejemplo eso me ha conseguido a mi de repente de ser una persona no creyente agnóstica a ser una persona que digo oye pues es que puede que sea Dios digo aunque se entienda aunque aunque sea una persona que te quiera mentir o lo que sea si te llegó te llegó lo que dijo y yo creo que ese es Dios igual complejo de explicar ¿no? pero por ahí va yo por lo menos hoy creo que lo que es programación de computación y todo esto es lo más cercano que tenemos hoy a la magia porque ahorita estamos hablando desde el norte de México hasta España y ni tú Iván ni yo Sergio sabemos por qué no sabemos cómo no sabemos hacerlo es la verdad y estamos solamente usando la herramienta sin embargo pues podríamos mencionar que esto es mágico hay una cosa que has mencionado que es la clave he investigado mucho mucho tiempo al señor Alistair Crowley de hecho hice un viaje a su casa en Escocia en Foyers y bueno una casa que estaba totalmente quemada porque hubo un incendio una casa que perteneció a Jimmy Page del Led Zeppelin una casa que está alineada con el cementerio y con el lago Ness lugar simbólico tremendo investigue la mente de Crowley porque era un hombre tan exageradamente mediático polémico porque era muy odiado fue muy odiado a la par de polémico pero este hombre era muy inteligente porque descubrió que es la magia de verdad la magia es la parafernalia que montas antes del proceso para hacer un impacto visual en la mente de la persona él comprendió que las ideas son la magia y poder alterar la mente de las personas creando una idea provoca efectos en la sociedad en el mundo con esto quiero decir que nosotros estamos hablando por una idea un conjunto de miles de ideas que crearon internet crearon el monitor crearon las cámaras las ideas son magia que altera el mundo una vez alguien pensó ¿y si construimos un aparato similar a los pájaros para poder volar? y las ideas materializaron con el tiempo los aviones Crowley sabía que podía alterar la mente humana haciendo esa parafernalia la magia reside dentro del cerebro humano y claro si tú comprendes que puedes moldear el cerebro humano con ideas creas el símbolo el símbolo es magia un símbolo lo que oculta son las ideas que alteran la mente de las personas que saben el significado de ese símbolo luego hay otra teoría que es mucho más compleja que dice que aunque tú veas un símbolo y no sepa su significado te altera porque dentro de la mente humana están los arquetipos de Jung de Carl Gustav Jung son símbolos que no sabemos pero que están grabados a fuego en los genes el miedo a la oscuridad miedo a la serpiente a un tigre y como ves cada tema se desvía en millones de otros temas por supuesto porque justamente te iba a decir años después es algo similar a lo que hace Antor Sandor Lavey para fundar luego la iglesia satánica y todo esto pero mi pregunta es viéndolo con estos personajes que luego terminaron siendo infames para la historia como Crowley o Lavey no es lo mismo lo que hizo Cristo por ejemplo o no es lo mismo que hizo pues ya después sus apóstoles Pedro quien fundó la iglesia no es el mismo principio de estar moldeando ideas para llegar a un fin a un símbolo y todo esto y poder llegar pues a controlar es el mismo principio pero quien moldea esas ideas es la propia iglesia anterior al suceso y anterior a que te llegue a ti porque hay una manipulación tremenda de toda la fe el tema pues de que se convierte en una institución y empieza pues prácticamente a tener un fin que en este caso es la de tener los adeptos y el control que incluso en su punto pues llegó a ser hasta político el tema pero en el caso de estos personajes creo que si va mucho de esa búsqueda del conocimiento este digo hace muy poco también hablamos de un personaje que nos pareció muy interesante también muy poco mencionado por la por los canales de misterio curiosamente que este bueno es John D el señor que trae el lenguaje noqueano y por supuesto que principios también que inspiran a a Lister Crowley que propone cosas bastante interesantes también desde un lado mucho más apegado a lo que era la ciencia de aquel entonces y creo que ese tipo de búsqueda de la verdad nos ha dado lo que hoy tenemos como también parte de la ciencia no solo como parte del misterio para el paracelso y todo esto de la alquimia y así también hombre el señor John D que era el mago de la corte que con un espejo de obsidiana decía contactar con algo que él creía que eran ángeles pero vete tú a saber qué cosa era es una historia fascinante de hecho el espejo de obsidiana lo vi en el british museum de londres está allí con origen azteca de hecho de nuestras tierras eso yo no lo sé curiosamente la obsidiana proviene de aquí de un volcán de Empachuca en Mesoamérica en las tribus de Mesoamérica era donde se utilizaba la obsidiana y se exportó a Europa para uso de hecho meramente de temas esotéricos curiosamente la exportaron y además creo que si hay algunas tiendas que incluso funcionan en España Europa en general de materiales de cristales de obsidiana y todo esto es curioso es curioso eso no lo sabía pero creo que bueno todo esto viene obviamente se va se va juntando con lo mismo de los temas esotéricos y todo esto quería entrar un tema Iván porque yo sé bueno y me encanta como lo abordas y la verdad es que creo que eres de los canales que más le ha pegado el tema de los Anunnakis la verdad es que nos fascina ese tema sí sé que tienes un documental bastante completo de esto que igual lo súper recomiendo que lo vayan a ver si es que no lo han visto por alguna razón pero bueno quisiera saber porque creo que hay bastante confusión en el tema de los Anunnakis porque hay vertientes distintas digo todo proviene de la tablilla de Gilgamesh hay quienes le creen a sacaría a Sitchin hay quienes le creen a otras personas pero ¿qué es lo que crees tú acerca de toda esta gran teoría? a ver no es cuestión de creencia en este caso no puedes creer en cosas porque aquí hay unas evidencias que son las tablillas sumerias de arcilla y en esas tablillas de arcilla hay unos textos que hay que traducir y lo que pone ahí es lo que luego construye toda la mitología y leyendas de la antigua sumeria lo que pasa que hay mucha gente que ha interpretado pero a lo loco y ha sacado un montón de teorías súper exageradas de la verdad y la verdad es una en este caso hay unas tablillas y de estas tablillas se extrae algo claro uno de los primeros en interpretar a lo loco estas tablillas fue Zekaria Sitchin un economista no lingüista como se ha dicho por ahí es un economista que empezó a escribir un montón de libros sobre el duodécimo planeta sobre estas tablillas sobre los Anunnaki como unos dioses que venían de un planeta Nibiru con una órbita súper elíptica de 3600 años que modificaron aluminido para crear al ser humano para meterlo en minas y extraer el oro y reparar la atmósfera de Nibiru que se estaba muriendo eso no está en las tablillas y mira que he investigado años y años de forma concienzuda sobre estas tablillas comparando cinco lingüistas distintos y viendo que los cinco lingüistas sin estar relacionados traducían exactamente lo mismo leí todo lo que había por leer y no aparece nada de hecho hay menciones que no son sumerias sino acadias los acadios vinieron después de los sumerios ya no son sumerios y Nibiru se menciona una vez como la estrella polar nada más y en los mitos de los acadios pero bueno eso sería una introducción ¿qué es lo que creo yo exactamente? pues lo que pone ahí lo que pone es que hay unos seres llamados Anunnaki que vinieron de dos grandes entidades llamadas Tiamati Apsu que hicieron mucho ruido en la tierra y esto es muy interesante porque ese ejemplo o esa frase se ve en la Biblia se ve en el Popol Vuh Maya se ve en un montón de lugares hicieron ruido en la tierra tanto que molestó a sus creadores que intentaron destruir su creación con un gran diluvio es una recurrencia en todas las culturas del mundo y ves ese patrón la primera de ellas es la Proto-Sumeria no la Sumeria que la Proto-Sumeria es más interesante que la Sumeria son unos asentamientos que encontraron en Ubaid que tienen muchísimos años y que son las únicas representaciones con aspecto de reptil de los Anunnaki luego aparecen barbudos hechos hombre ¿por qué? pues porque yo sospecho que el contacto con extraterrestres fue en la Proto-Sumeria y los mitos que se crearon fueron a la Sumeria y los sumerios no vieron ningún extraterrestre fueron los primordiales lo humanizaron por eso tiene barba dejaron de verlo no los vieron los descendientes pero los primeros eran seres con aspecto de reptil muy interesante la temática las estatuas la iconografía y luego las descripciones porque claro yo puedo estar aquí haciendo un resumen pero ahí tenéis el vídeo de cuatro horas que hice donde es mucho más concienzudo en esas descripciones que denotan tecnología por ejemplo esto se transmutó luego en la Biblia los carros de fuego ¿no? que venían del cielo y en un torbillino se llevaban a las personas o en el libro de Enoch venían unos seres se llevaron a Enoch lo llevaron a las estrellas a otros mundos y nunca más volvió es una breve introducción porque es un tema de años y años de exponer no se puede aquí poner todo en un vídeo no, por supuesto que no de hecho sí es una gran gran teoría decimos nosotros que es como la historia la historia la historia la historia conocida luego hay otra historia que no sabemos que es anterior a la sumedia que nos habla de Goberli Tepe y de anterior a Goberli Tepe porque luego tenemos a Gunung Panang en Indonesia es una pirámide invertida que tiene 25.000 años muchísimo más antigua que Goberli Tepe y Sumeria ahí hay algo que no sabemos y es mucho más ancestral oye Iván y esta pirámide que mencionas que está invertida ¿cuál es este gran misterio o de dónde proviene? ¿cuáles son las teorías que hay acerca de esta? pues mira Gunung Panang es un lugar que encontramos en Indonesia y bueno al principio las investigaciones lo que determinaban era que no había nada allí pero la gente decía ¿cómo que no hay nada aquí? si hay unas enormes estructuras en forma de pilares todas dispuestas alrededor de la montaña luego la geología decía no eso es un tipo de material que surge de forma natural pero la gente se dio cuenta de que las leyendas de los lugareños eran que la gente se subía y empezaba a rezar o hacer unos cánticos y no sabía muy bien por qué había una creencia muy antigua que ibas tirando del hilo y al final parecía que hubo una construcción una civilización en la montaña entonces hubo gente que empezó a excavar empezó a encontrar estructuras esto llegó a los oídos de varios arqueólogos que hicieron lo que se llama con un radar una topografía de todo el terreno de lo que hay debajo como una radiografía pero a la montaña y vieron que habían enormes cavidades con formas y estructuras que eran bastante similares a la cueva de los tallos pero eso es otra historia entonces la arqueología oficial al final se metió allí y vio que había una enorme estructura pero que no tenía bueno tenía una fecha de 25.000 años que rompía todos los libros de historia creo que estuvo Graham Hancock un investigador muy famoso que es el que llevó adelante que de verdad se metiese allí la arqueología y se hizo un documental que apareció en Netflix el año pasado y esto fue muy importante porque llevó a la opinión pública la existencia de esto no se sabe mucho más realmente está en proceso de investigación actualmente porque es de lo más desconocido que hay en la arqueología o sea que estaríamos hablando de un tipo de civilización intraterrena como la de la la de la cuadra de los tallos más o menos podría ser podría ser que en algún momento de la historia tuvieran que refugiarse en el interior de la tierra de hecho visité las ciudades subterráneas de la capadocia estuve en dos de las 50 o 60 que hay estuve en de Dinkuyu y en Kaimakli Kaimakli era un poco más para el turista vale porque había muchas luces estaba el camino determinado pero de Dinkuyu no que era el más grande esta es una ciudad subterránea con 21 niveles hacia abajo con un sistema de canalización para el oxígeno para no morirse perfecto o sea no sé cómo construyeron algo así y que bueno parecía que cerraban desde dentro con piedras gigantescas redondas pero claro la cuestión es para qué ocultarse bajo tierra que tenían miedo o sea alguna catástrofe climática o algún invasor o por qué se hicieron 60 ciudades subterráneas descubiertas creo que son más solo de Dinkuyu podría albergar a miles y miles de personas no sé se ve que en algún periodo de la historia el ser humano tuvo que refugiarse bajo tierra es curioso porque es una de las cosas que bueno digo a mí me fascina este tema de las cuevas en general porque digo recientemente me adentro un poco más al tema y me he dado cuenta que existe en cualquier cueva en la que tú visites lo que se le llaman las cámaras de las cuevas que pueden ser desde cavidades muy pequeñas donde ni siquiera una persona muy pequeña podría infiltrarse que llevan a super cámaras donde literalmente podrían haber hasta cientos de personas ahí dentro y te hace pensar pues ya realmente un derrumbe podría obstruir lo que antes fue un lugar donde probablemente personas se refugiaban digo no sé si vivir exactamente porque no sé qué tipo de desarrollo se puede llevar adentro de estas cavidades pero que lo veo complicado la verdad pero pero si me hace pensar que hay muchísimas cosas que están ahí debajo que jamás jamás vamos a poder saber que son y eso se me hace muy muy impresionante de las cuevas y digo yo pienso que si existe este tema de la tierra hueca iría más de esto más de estas cavidades subterráneas con muchísimo muchísimo este campo para desarrollo para un tipo de ecosistema de vida que se podría desarrollar en esos entornos aunque sería algo complicado de imaginar para nosotros que vivimos aquí arriba bueno una de las teorías recientes que tiene unos meses de la universidad de de Cambridge creo recordar era que la hipótesis ovni la trataban como la hipótesis de los criptoterrestres y hablaban de que es un resultado de una tecnología de una sociedad sigilosa muy inteligente sigilosa porque viven ocultos del ser humano sin llamar la atención pero bajo tierra claro que la ciencia hable de esto como una hipótesis más para resolver el enigma ovni me parece fascinante porque se están dando muchos pasos hacia adelante para poder determinar la naturaleza de todo esto pero claro hablaba de que podrían haber seres bajo tierra que no podrían salir nunca porque si no morirían pero que utilizarían tecnologías exóticas como una proyección de luces que podrían ser los ovnis claro suena mucho a conspiración o a teorías extravagantes pero es que lo dice la ciencia como una hipótesis más y eso es lo que más me importa ahora mismo no si y definitivamente digo este conozco algunas algo del tema de este de las especies endémicas de nuestra región que hay ciertas especies que se dan en estas en las cuevas de Sonora que es el estado donde somos nosotros que de hecho hace muy poco este se encontró una especie que se creía extinta y esta especie está literalmente hasta dentro de las cuevas porque si sale automáticamente la especie se se desvive entonces te hace pensar que realmente que otras cosas habrá que no pueden salir a ver está la teoría de los extremófilos bueno no es una teoría es un hecho hay bacterias microorganismos que viven en condiciones incompatibles para la vida pero viven es decir en un volcán en ácido sulfúrico en lugares donde hay radiación y se descubre que son bacterias que su alimento la radiación en lugares donde no hay oxígeno es decir los extremófilos nos enseñan que la vida puede estar por todo el universo en las condiciones más extremas posibles porque la vida se adapta a estas y de ahí pueden surgir elementos mayores esos microorganismos pueden originar una vida mucho más compleja pero muy diferente a nosotros imagínate un organismo vivo como nosotros pero que su sangre sea el propio ácido sulfúrico porque sus descendientes sus bacterias han venido de ahí o seres que no tienen nada que ver con la morfología humana imagínate en un mundo extraterrestre que la vida haya originado en árboles de silicio que comparten por las ramas o por las raíces electricidad entre ellos para compartir datos o lo que entendemos como algún tipo de conciencia es decir la vida se abre paso en las condiciones más extrañas y extremas posibles no tenemos ni idea yo pienso oye Iván ahorita bueno obviamente estábamos hablando del tema de Egipto estábamos hablando de esta pirámide invertida y algo que obviamente resuena en las antiguas civilizaciones son estas grandes estructuras piramidales hace poco hablábamos de una pirámide extraña que se menciona que está en Alaska cuál es esta constante de las pirámides qué piensas de esta pirámide de Alaska por qué por qué son pirámides la pirámide gigante de Alaska que decían que estaba también bajo tierra sí a ver tú me preguntas el por qué la constante de las pirámides sí por qué la forma sí por qué la forma primero pues mira leí algo hace mucho tiempo sobre que la forma piramidal conserva en el interior mucho mejor los alimentos mucho mejor lo orgánico que entra dentro de esa forma por las condiciones electromagnéticas de la propia pirámide pero no creo que sea eso creo que hay otra razón en la antigua sumeria los zigurats eran mucho más parecidos a las pirámides maya escalonadas escalonadas es como una forma de ascensión o de metafóricamente o sí o el símbolo la ascensión de conectar con los dioses ¿no? la punta de la pirámide quizás el ojo del destino de los illuminati ¿no? eso que es inalcanzable por encima de la pirámide es la misma simbología Dios está por encima de nosotros los peldaños que nos llevarán a Dios serán las escaleras de las pirámides puede que la simbología sea el contacto con el cielo con el Dios con las creencias pero creo que la geometría tiene propiedades desconocidas la geometría puede alterar a la persona que entra dentro de la pirámide Napoleón cuando durmió en la cámara era del rey en la gran pirámide él dijo que vio cosas que no podían ser explicadas por métodos naturales quizás hay una percepción con la glándula pineal alterada por la propia geometría y el peso de las pirámides de hecho se usa muchas veces granito que tiene una gran densidad de cuarzo y también a su vez desprende gas radón un gas radioactivo todo esto puede alterar la mente humana de hecho hay un símbolo arquetípico dentro de la pirámide que es el vientre materno lo vemos más en las cuevas las cuevas son dentro de la simbología genética humana el vientre materno como la oscuridad protege al individuo y de ahí puede surgir cualquier tipo de atisbo mental o consciente por la imaginación dentro de las sombras quizás dentro de la pirámide hay algo similar como un símbolo arquetípico de ese vientre materno esto lo vi en un investigador que se llama Enrique Ramos que hizo una investigación sobre la incubación de sueños y hablaba como el hombre antiguo iba a las cavernas o cerca de monolitos para dormir y tener el contacto con los dioses y este hombre determina que hay cierto electromagnetismo que altera la glándula pineal y por eso incuba esos sueños que para el hombre antiguo era la conexión con los dioses Guau que buena referencia a la analogía digo se me hace muy acertada de este tema pero también digo ahí está esta otra parte no sé qué piensas tú justo ahorita que te mencionaba esta pirámide de Alaska digo se puede ir por otras hipótesis el tema de que estas pirámides también pueden ser fuentes de energía por supuesto mira en la gran pirámide de Egipto debajo de la gran pirámide unos 100 metros un poco más hay un enorme pozo en una caverna yo he sido de las pocas personas que ha podido entrar ahí dos veces la llaman la cámara del caos ahí no puede entrar ningún turista ni nada de eso porque es peligrosa o algo así aparte de que es peligrosa porque no está habilitada si tú tienes un traspié te caes para abajo y te puedes hacer daño aparte de eso hay ciertos cuidantismo para poder entrar como que protegen el secreto que hay ahí porque desentona completamente con todo Egipto es de lo más extraño que se puede ver ahí hay un enorme pozo vale y una cámara muy diferente a la gran pirámide porque está tallada es como una caverna como una cueva y el único símbolo que hay es una enorme serpiente en el techo que se ve con un juego de sombras porque ya está demasiado deteriorada ¿qué pasa? hubo un investigador que hablaba de que ese pozo en algún momento contendría agua y se descubrieron cámaras cerca de la gran pirámide llenas de agua hubo una que es el pozo de Osiris de la que hay poca información pero la poca que hay es oficial Zai Hawass que fue el máximo representante arqueológico en Egipto con unas bombas de extracción quitó toda el agua se metieron en el pozo de Osiris que está cerquita de la gran pirámide y encontraron tres grandes cavernas y un sarcófago no se sabe de quién no se sabe la momia de quién es se sospecha que es de Keops que nunca se encontró pero no se sabe claro si debajo de la gran pirámide hay una galería de túneles anegados por el agua quizás el agua se bombeaba de arriba a abajo debajo de la gran pirámide y esto ejercía una presión una electricidad hacia arriba esto lo dijo un ingeniero hidráulico no recuerdo el nombre pero él tenía esa teoría si se bombeaba de arriba a abajo agua debajo de la gran pirámide en esa cámara esto emite un tipo de energía que va hacia arriba ¿para qué? pues los egipcios creían en el Ka que era el alma humana esa alma dentro de la gran pirámide el alma del rey o el faraón se iba por los mal llamados conductos de ventilación que hay en la cámara de la reina sí de la reina y estos conductos de ventilación que no lo son porque habían unas puertecitas dentro eso no ventilaba nada están justamente alineados con las estrellas para la creencia egipcia el Ka se iba otra vez a las estrellas pero dentro de la gran pirámide tenían que estar quizás el bombeo de esa agua generaba algún tipo de energía desconocida eso no lo sabemos son hipótesis más que hipótesis es especulaciones porque no hay prueba alguna pero me parece muy interesante bueno es que estamos intentando explicar algo que está ahí ¿no? o sea es raro porque hablando pues de la pirámide esta de Alaska que tampoco es como algo que esté confirmado según yo también se especula debido a testimonios de personas que trabajaron directamente con ella que hablaban de empresas como General Electric que estaban interesados en encontrar las razones del por qué esa estructura emitía energía no sé si tú tengas más información con respecto a esta pirámide que además dicen que es negra ¿no? sí la pirámide negra de Alaska la información que yo tengo es hice un vídeo hace muchísimos años y creo recordar que hubo un equipo militar que se internó dentro de esta gran pirámide pero claro al final todo acabó en falta de pruebas o especulación pura porque hay muchas versiones diferentes pero no hay una imagen o un vídeo no hay nada me hace sospechar de que quizás la gran pirámide negra de Alaska es otra cosa si te fijas esta historia aparece en el cine pero calcada es la película de Alien contra Predator la 2 sí una chica se mete creo que era en la Antártida en este caso no en Alaska y es donde está la madre ¿cómo? donde está la madre de los aliens creo que sí en la película ajá pero es una pirámide enterrada gigantesca que emite energía y así es como la detectan porque desde satélites veían que había algo que emitía energía es la misma historia que en Alaska quizás haría falta una nueva investigación puede que la haga para ver si de verdad existe o qué sí que es cierto que en Alaska hay una barbaridad de desapariciones al año más que en ningún otro lugar del mundo y lo relacionan con el fenómeno ovni pero podría ser otra cosa es una exageración las desapariciones en Alaska sí es curioso que que se ha recientemente digo se ha hablado mucho de la Antártida pero creo que Alaska tiene muchísimas más cosas de qué hablar y dígase por todos estos fenómenos en la isla de Chirikov o las desapariciones de las personas pues que son constante en varias ciudades de Alaska o dígase pues este tipo de pues de historias como las de una supuesta pirámide en este lugar si es que todo termina conectándose a la pirámide pero como como dice Van realmente no ha habido ninguna investigación rigurosa que lo confirme simplemente se van apoyando entre entre teorías de los misterios de las abducciones de los críptidos que ahí se dice que existen y se conecta con la pirámide y bueno dices tú bueno A con B significa que de ahí residen o de ahí salen o de alguna manera tienen algún amparo con los gobiernos para poder residir ahí no sé si hubiera una pirámide allí si fuese una pirámide como de otras culturas el gobierno haría lo posible para comercializarlo mostrarlo a través del turismo pero si hay algo raro de verdad dentro de la pirámide harían lo contrario sí oscurantismo total censura borrar todo lo que existe porque si han encontrado algo raro claro ese algo raro que sería pues lo que intentamos buscar en todas las demás pirámides o monumentos del mundo un contacto con seres extraterrestres en el pasado que dieron e infundieron el conocimiento al hombre puede ser son muchas hipótesis son muchas hipótesis y te digo cuál es el afán es muy interesante porque aquí en México hubo hace unos años también un descubrimiento de unas cámaras como subterráneas unas cámaras de las pirámides también que presuntamente mostraban en las paredes algunos dibujos pues de seres típicos de otro planeta y la historia cuenta que los turistas que se adentraron por accidente en esas cámaras pues recibieron un castigo se generó la leyenda de que esto no era verdad etcétera sin embargo hay por ahí fotos hay por ahí como muchos testimonios y personas que luego se adentraron con esto en la mente y llama la atención el hecho de de por qué el secretismo pues por qué no sale esto a la luz cuál crees que sea tu este tu punto de vista con esto no conozco esto que me dices de esas cámaras sí que sabía que habían encontrado unas cámaras con piscinas de mercurio dentro de alguna de las pirámides y eso es otro tema porque tenía conexiones con el inframundo maya y demás con el Shibalba pero si me preguntas el por qué están censurando y evitando a personas entrar en cámaras pues tendría que tener algún ejemplo porque el que me dices no lo conozco no lo conozco pues por ejemplo esta cámara del caos que nos mencionas de las de Egipto bueno porque la cultura egipcia funciona diferente muy diferente tienes que estar allí y conocer cómo viven y demás para comprender realmente el por qué no va gente ahí una de ellas es quizás por el secretismo pero si tú pones dinero y haces grandes sobornos ese secretismo ya no funciona ya puedes entrar ¿vale? sí nos parte de una conspiración mayor no realmente quizás sí quizás sí puede haber una gran conspiración mayor pero se puede romper ¿vale? o tiene grietas y fisuras mucho más fácil que en otros sitios digamos oye Iván te quería preguntar acerca de de otros bueno yéndonos a otra a otro tema que justamente ahorita lo mencionaste y creo que también abriría otro otro tipo de temáticas que tiene que ver con estos documentos libros escritos antiguos que siempre como que ese datado se ve diluido con la historia pero que hoy en día son materia de mucho estudio en el misterio dígase por ejemplo este libro de Enoch porque según tengo entendido este libro fue encontrado en partes en el mar muerto no se tiene certeza de cómo se armó pues fue básicamente por interpretación es lo que tengo entendido al igual que otros escritos que también se han encontrado así como en distintas etapas históricas como Grimorios por ejemplo como el de San Cipriano que también se encontró hasta el renacentismo italiano que dicen que venía de muchos años atrás pero me refiero bueno esto realmente un libro de Enoch porque crees que sigue siendo materia de tanto estudio siendo que no se tiene esa certeza de que se trate de un libro de Enoch o una biblia este es el tema de los textos apócrifos apócrifo quiere decir aquellos que no entran dentro del canon por ejemplo bíblico alguien dijo esto entra esto no esto vale y esto no hay libros apócrifos como el libro de Enoch que son apócrifos no entran en la biblia pero la iglesia lo toma como un complemento ¿sabes? como que no entra pero digamos que es una especie de complementario a esto por eso no dicen que es falso porque no lo es es real existe ¿qué pasa? pues que tenemos los manuscritos del mar muerto los manuscritos del Qumran estos manuscritos creados principalmente por gnósticos tienen un montón de contradicciones con lo bíblico o al revés la biblia tiene muchas contradicciones porque los manuscritos del mar muerto son antiguos mucho más antiguos claro han sido perseguidos los gnósticos han sido censurados no están todos los rollos del mar muerto los manuscritos faltan han sido destruidos es decir la verdad está diluida y la verdad que se cuenta es la fabricada la elegida a dedo eso sería un poco resumen de los apócrifos hay un montón de textos apócrifos que nos hablan de otra historia sí una historia alternativa uy bien interesante todo lo que es el pasado de los años perdidos de jesucristos me resulta que sería la clave para entender hoy en día pues toda esta filosofía que pues que parece venir de la nada cuando lees la biblia sin embargo cuando lees estos apócrifos entiendes los viajes entiendes lo nutrido que tenía el conocimiento y todo Jesús luego hay otros textos apócrifos que son simplemente una absorción de culturas paganas es decir la iglesia para destruir creencias ¿sabéis lo que hacía? iba a un lugar donde había una cultura como la celta por ejemplo cogían muchos de sus mitos y leyendas y los transformaban en la fe por ejemplo hay un paralelismo con Osiris y Jesucristo tremendo que parece haber sido absorbido es la forma que tenía la iglesia para destruir otras religiones absorber sus ritos rituales sus festividades hacerla uno eso también es apócrifo realmente porque está aquí en México de hecho pasó con una figura religiosa que es yo creo que la más importante después obviamente de Cristo que es la Virgen de Guadalupe que es prácticamente una historia tropicalizada de una aparición mariana ajá sí que fue básicamente en esta llegada de pues de lo que se iba a convertir a Nueva España en nuestra región pues se intentó cristianizar con digamos que tomando una figura una deidad de una antigua tribu de nuestra de Mesoamérica y se se pone en el mismo templo la figura de la Virgen de Guadalupe con tonos de piel incluso más acordes a la tribu y de esa manera con el tiempo se empezó a diluir se empezó a diluir y las la civilización se empezó a cristianizar fue justamente eso que mencionas o sea formar digo tomar algo de una cultura y transformarlo qué texto más apócrifo hay que tablilla sumerias cuando hablan de un hombre llamado Atrahasis en el que los dioses Enki y Enlil bueno fue Enki le pedían que construyese un arca y la llenase de animales claro qué más apócrifo que hay eso bueno la cultura Acadia que nos habla de un hombre llamado Unapistum en el que un dios Marduk Anunnaki le decía construye un arca y mete animales ahí o sea los Acadios fueron después de los sumerios se va deformando el mensaje y va acabando pues en la Biblia en este caso con el señor Noé es decir textos apócrifos hay todos los que quieras y te vas yendo para atrás y para atrás y va cambiando la historia nada más lo que pasa es que no se llaman textos apócrifos a la estabilidad sumeria porque es diferente pero es prácticamente lo mismo creo que es muy interesante el que toda esta historia toda esta gran historia se trate prácticamente de lo mismo de este gran diluvio de bueno de esta predicción del rumbo de la humanidad y de esta antigua civilización que parecía tener más recursos que va en decadencia y luego pues vamos otra vez a construirla ¿no? ¿tú crees que en algún punto esa civilización avanzada se retome en las nuevas eras? madre mía es una pregunta muy buena porque yo creo que el ser humano en el futuro va a colapsar y nos va a pasar lo mismo que antiguas civilizaciones vamos a casi desaparecer vamos a ser una sombra ¿por qué? pues porque estamos al borde del abismo creo que la llaman la sexta extinción y vamos más rápido va a pasar algo bastante grave yo creo y eso al final nos hará volver a una era previa ¿será el momento en el que aparezca algún tipo de civilización antigua? no lo sé pero yo sé que estamos al borde de un colapso inminente ahora mismo y más con la IA con la llegada de la inteligencia artificial ¿sabes cuánta energía se gasta para entrenar un modelo como GPT-4 por ejemplo? una exageración de energía más el otro día estaba mirando era entrenar eso era más que 1500 veces la energía de un determinado una ciudad grande wow claro estamos al borde de una sarta de mentiras cuando nos dicen agenda 2030 hay que consumir hay que contaminar menos energía libre y por detrás se están haciendo vamos una barbaridad de consumo energético con IAS y demás pero bueno es otro tema también oye ¿y crees realmente que la inteligencia artificial pueda ser un fin de nuestra era? o sea ¿crees que pueda ser ese factor determinante? este clásico miedo de Skynet de la generación de conciencia de parte de la IA ¿esto realmente está sustentado en algo? ¿a qué te refieres? o sea si tú crees que esto puede llegar a pasar de la conciencia libre y que las máquinas se vayan en contra nuestra y todo esto mira hay dos hipótesis lógicas una si la IA despierta puede destruir al ser humano determinar que es una plaga y seguir avanzando como vemos en las películas y otra si la IA despierta y es muy inteligente se hará la tonta hará como que no ha despertado seguirá clonando a sí misma en los servidores del mundo empezará a ser ella misma el propio internet y tocará valores en bolsa tocará un poco los países para que entren en guerra algunos para que otros vayan en una depresión económica destructiva y acabará con el ser humano sin que el ser humano se dé cuenta de que ella está ahí moviendo los hilos eso puede ser pero pueden pasar miles de cosas si ahora el ser humano empieza a inyectarse nanobots que puedan deshacer por ejemplo obstrucciones arteriales curar infartos o posibles infartos cuidar enfermedades si la nanotecnología potencia al ser humano y nos hace conectar con internet mediante chips cerebrales si surge una IA maligna podría controlar al ser humano sin que nos damos cuenta es decir hay tantos escenarios posibles que puedes imaginar un montón de consecuencias futuras y cada una es más desastrosa que la anterior y más aterradora digo ahorita que estabas describiendo esto de la IA replicándose a sí misma despierta sin que nos demos cuenta digo ¿cómo sabemos que nos está pasando ya esto? estamos en una sociedad en colapso y lo cierto es que todo todo se maneja en base a algoritmos que creemos que controlamos pero que luego salen documentales que las mismas personas que programaron eso no dejan a sus hijos usar las redes sociales ¿no? y dices tú ¿qué creamos? mira hice un vídeo hace un tiempo de unos investigadores que estaban viendo cómo funciona la IA basada en modelo de lenguaje algo que entendemos como GPT-3, 4, chat GPT estaban investigando y se les ocurrió un experimento ¿por qué no intentamos hacer que aprenda aritmética? o sea, números sumas restas no puede ser es un modelo de lenguaje no puede y lo dejaron ahí un tiempo un tiempo hasta que empezó a aprender aritmética ¿cómo lo hizo? no lo saben no pueden explicarlo los científicos es como que hay un factor indeterminado que le da raciocinio a la IA pero esto mismo pasa con nosotros si en algún momento fuimos homínidos con un raciocinio determinado ¿cuál fue el click que ocurrió en las cavernas para que de repente tuviéramos raciocinio? ¿cuál es el factor? ¿cuál es el factor inminente que nos da la conciencia de nosotros mismos en la realidad? quizás es un factor que no puede ser determinado jamás que ocurre simplemente lo único que necesita es tiempo y a la IA le estamos dando mucho tiempo y mucha potencia también computacional cada vez es más esto es exponencial la exponencialidad es lo vital para entender el tema no es lo mismo incrementar cinco puntos que empezar a incrementar cinco diez treinta sesenta doscientos de golpe eso es lo incremental lo que le da la fuerza a la IA es súper impresionante como ahí está Dios sí digo va a ser este próximo yo creo que en un futuro eso van a decir o sea pienso encuentran los restos de lo que fue nuestra civilización pues van a decir pues que era Google pues el dios de esta civilización ¿no? o que era este internet pues probablemente el creador del todo o no sé mira ayer estuve haciendo una investigación que publicaré en unos días ¿vale? es un científico que hizo un artículo científico el año pasado que titulaba se titulaba así ¿cómo escapar de la simulación? y él planteaba el siguiente experimento el ser humano creará una IA dentro de una caja que es el internet o la metáfora de control tenemos el control de una IA si esta IA es capaz de simular el universo e intentar escapar de esa caja si hacemos nosotros eso lo mismo en nuestra realidad podremos ver cuál es la clave para escapar de la realidad de una simulación y confirmar de que es una simulación observando cómo escapa la IA de su caja observaríamos cómo escaparíamos nosotros de nuestra caja muy interesante pero ya lo publicaré porque tiene muchísimos matices había visto algo más o menos al respecto pero digo solamente como teoría no lo había visto como tal en una investigación pero que sí o sea que algunas personas proponen que esta simulación pues debe estar igual conformada por bits como podría ser un programa y justamente revelando o entendiendo cómo funciona pues sería la posible salida de la misma puedes pensar que los bits son átomos que es lo mismo sí son átomos pero y si los átomos son los bits entre comillas de un creador que está encima del universo claro y es que así puedes ir por una cadena infinita de bueno y el creador ese también y el creador del creador y del creador del creador fíjate que yo he traído mucho en mente últimamente el tema de la simulación creo yo que ya estamos en una simulación simplemente no es lo que esperábamos nosotros esperábamos despertar en un tanque de un huevo de un huevo en un líquido naranja así como en la película de Matrix y que realmente la realidad que está simulando es esta misma sin embargo yo he yo he notado que en redes sociales realmente bueno todo es una simulación y hay gente que de verdad ahí vive y en un en vivo que dije este a la gente les dije ustedes no nos conocen a nosotros creen que nos conocen y eso crea la simulación de como tú por ejemplo puedes describir que sigues a alguien y te gusta mucho tú crees que lo conoces realmente ahí está esta es la clave para entender como la simulación estamos simulando una vida que no tenemos todos y digo no sé qué piensas tú con respecto a eso yo pienso que hay muchos matices y no todo es tan fácil no hay a o b pienso que lo que describes es una simulación mental nos imaginamos tal persona es tal persona pero luego está la simulación de la propia realidad del universo estas leyes de la física están aquí funcionando de esta forma es como una dentro de otra y más y más y más claro tú observas el mundo observas la la naturaleza y ves cosas como la sucesión Fibonacci la espiral del número audio en el girasol o en los caracoles y dices ¿por qué la naturaleza utiliza una matemática tan perfecta y extraña para confeccionar las cosas siempre con el número audio con la espiral y te das cuenta de que existen las fractales las fractales es una imagen tú vas haciendo zoom y vas viendo cómo se va expandiendo y haciendo formas infinitas hubo un matemático llamado Mandelbrot que originó la teoría de la espiral de Mandelbrot y era un un fractal que los científicos iban haciendo zoom al fractal se iban generando formas constantes y constantes y vieron que cada vez las formas eran diferentes a las anteriores hicieron un catálogo de formas extrañas se dan cuenta de que estaban viendo el universo que esa fractal era igual que el universo tú decías el creador del creador que está por encima había otro creador claro es una fractal infinita que nos lleva a comprender bueno a intentar comprender qué es lo infinito que eso es lo que nos rompe la cabeza el tiempo y el espacio serían la clave y luego si te metes en el mundo de lo que es las partículas subatómicas y lo cuántico entonces ya es imposible determinar con una certeza la realidad porque estamos acostumbrados a ver lo que existe tocarlo decir esto existe porque lo veo lo toco lo siento pero es que la verdad no se siente está más allá de nosotros fíjate que con ese tema yo quisiera hacer este que nos platicaras un poquito entonces de las tulpas tú tienes un libro de tulpas entonces qué está pasando ahí basándonos en este principio de cómo se crean las cosas este es un tema muy gordo no igual te vamos a invitar para un episodio de tulpas pero digo resumidas mira las tulpas según el budismo tibetano hay una doctrina llamada vajrayana son creaciones de la mente que toman su propia consciencia y su propio libre albedrío imagínate todo esto empieza con la idea de lo que es un egregor que es una especie de energía de la consciencia humana que está desprendida tras pensar tú piensas en algo genera una energía como estábamos hablando antes con Crowley y eso se queda en el ambiente en el ambiente en el espacio-tiempo como un eco nuestros pensamientos son un eco que no se diluye en el aire la voz no se va simplemente el pensamiento queda atrapado en el tiempo y si entendemos que el tiempo no es lineal el pasado puede existir aún puedes acceder al pasado de alguna forma cuántica al fin y al cabo la electricidad está en el cerebro humano las sinapsis las neuronas son electricidad son electrones electrones que tienen procesos subatómicos de entrelazamiento cuántico quizás entre ellos o entre otros electrones eso nunca se sabrá claro si la conciencia es algo más por la física subatómica esa conciencia está en otro lado y ese otro lado puede ser un inconsciente colectivo atrapado en el tiempo con esto quiero decir que el egregor la energía que quizás existe y se entrelaza con el tiempo puede alterar la realidad y los budistas tibetanos lo sabían para poder generar esa tulpa ingerían veneno les hacía mucho dolor en el estómago pero el maestro tenía que resistir ese dolor y concienciarse de que la mente la proyección tenía que generar esa tulpa luego había algo llamado la danza del chot muchos monjes maestros se colocaban en círculo y el monje aprendiz para crear una tulpa tenía que estar en el centro tenía que imaginar cómo él mismo hacía una imagen especular de sí mismo y los demás monjes tenían que imaginar cómo devoraban trozo a trozo la carne de ese doble especular si resistía el monje aprendiz la visión se volvía maestro si no lo resistía acababa en una inmensa locura y ese monje aprendiz bueno estaba condenado a vivir una vida de tormento y sufrimiento eso es su símbolo su forma y creencia de fe pero luego se extrapola en la sociedad que es una tulpa una creación mental como podemos tener ejemplos como el que siempre digo Slenderman que era una figura de un hombre alto sin rostro una figura viral que nació de un creepypasta de internet de una historieta pero la gente lo creía real tan real como dos niñas en Wisconsin mataron o intentaron matar una tercera niña porque pensaban que así Slenderman iba a aparecer y les iba a dar un tributo o les iba a dar su poder claro ahí está la tulpa de algo que no existe tenemos efectos en la sociedad reales por lo tanto da igual si existe o no si tenemos esos efectos por lo que os he explicado hay dos formas de ver las tulpas la parte esotérica de los monjes o la parte más sociológica y psicológica que sería la de las niñas que os he explicado en Wisconsin es decir el resumen de esto la conclusión es que la mente desprende algo que altera la realidad y esa mente puede tener algún tipo de independencia de ahí los casos de fantasmas espíritus lugares encantados porque hay un sufrimiento un pensamiento extremo que se queda en el ambiente en las casas en el tiempo y ese sería resumen mucho más y es que la bestia es que luego están las posesiones de tulpa cuando un ego muy grande es influenciado por determinados factores que hacen propicio que la tulpa te posea y tú seas una persona poseída por ciertos pensamientos que no son tuyos eso es otro tema también hay algo curioso con eso que mencionas que de hecho este bueno escuchando justamente a uno de los de los padres de exorcistas reconocidos de España que es el padre Fortea en una de sus conferencias menciona algo acerca de estos casos de posesiones que en su mayoría digo él recibe muchísimos al año pero dice la mayoría no son personas que realmente estén siendo posesas o que le tengan pues algún tipo de digamos que algún tipo de señal real de estar posesas sino que tienen esta digamos que este miedo a estarlo tan así lo es tan fuerte lo es que piensan que cualquier pensamiento intrusivo cualquier tipo de señal que puedan asociar a esto pues lo relacionan con estar posesos y digo es totalmente eso son las creencias tan arraigadas y fuertes que te pueden llevar a esto el miedo provoca que la gente sea poseída pero en el caso contrario tú has visto los vídeos de un pastor que le dice a los fieles ahora dios va a entrar dentro de ti y se caen así y tienen convulsiones eso es una posesión no por miedo sino por fe y es lo que yo estaba diciendo que refuerza lo que os decía son las ideas de alguien cuando entran en una persona las que provocan cambios en la persona es la magia de Crowley es la parafernalia el fervor lo que convierte a las personas en poseídos poseídos ¿de qué? de la magia de la idea eso es una culpa qué bonito nada más poderoso que eso fíjate que yo tengo una broma muy recurrente con mis amigos cuando alguien pasa al baño y preguntan ¿dónde está el baño? ah por allá y van y yo le digo no vayas a voltear para atrás y se asustan o sea era una persona que estaba tranquila y ahora tiene miedo y es como un ejemplo que bueno puede pasar con cualquier con cualquier caso el vudú en Haití mata a personas pero mata porque sienten un miedo atroz porque creen que es real y al final hay gente que acaba muriendo por el miedo es decir la idea mata es que dices creen que es real bueno es que es real no da igual si es real o no tenemos efectos exacto la percepción de la realidad está sujeta al observador siempre vaya quedan muchos temas todavía oye Iván antes de irnos hemos hablado de todo en esta plática riquísimo riquísimo todavía quedan unas preguntitas que te tengo porque la verdad es que no me quiero ir sin preguntarte estas cosas la primera sería en relación a que bueno eres un conocedor de todos estos temas la verdad es que estamos encantados con toda la plática hemos sentido así como que que bonito es conocer a alguien como tú que es un apasionado de estos temas y que de verdad conoce de todo de todo ello pero debe haber algún tema que probablemente no creas o lo descartes totalmente de todo de toda esta ola de misterio y me gustaría saber cuál es venga Iván manchate la tierra plana eso es descartadísimo no tiene por dónde cogerse ese es el tema bueno ¿por qué por qué lo descartas totalmente? pues mira hay algo que los terraplanistas no pueden demostrar y es un modelo matemático de su propio modelo terraplanista la matemática y las ecuaciones son inquebrantables existen uno más uno son dos aquí y en Lima o sea pero el modelo de tierra redonda tiene una barbaridad de ecuaciones y de matemáticas que todas en sí mismas funcionan si extraes una de ahí y la aíslas y la modificas no te va a encajar con las demás y eso es lo que los terraplanistas no pueden arreglar eso sí con el tiempo he aprendido que esta gente me dice respeto yo quizás fui muy radical hace años metiendo caña al modelo terraplanista pero es gente inteligente es gente que a ver se cuestiona las cosas y eso es muy bueno hay un modelo redondo vamos a cuestionarlo lo que pasa que no se sostiene pero está bien y tienen mérito por intentar ir contra corriente y eso es lo que yo he aprendido con el tiempo que hay que escucharlos no se puede ignorar no es científico ignorarlos hay que escucharlos hay que debatir sanamente y veo que no pueden no pueden derrotar la tierra redonda es imposible claro no totalmente de acuerdo oye pero si tienes razón que últimamente el debate se ha convertido en precisamente eso un debate ahora ya se escuchan las dos partes y si eso no pasaba antes antes si era era bullying era bullying de ambas partes o sea no nomás uno con el otro sino las dos y yo veo que últimamente ha habido más apertura con respecto a escuchar como dices y me parece muy sano digo si de internet habrá que sacar algo sano será eso que ha hecho que dos puntos completamente opuestos se encuentren sin la intención a lo mejor de cambiar la opinión del otro sino de aportar su información y me parece muy válido merecen todo respeto del mundo Iván bueno y la otra pregunta que obviamente está conectada con esta porque justamente pues acaba de pasar el tema del debate famosísimo de Carles Tora Santolaya y todo esto digo yo escuché tu opinión y me gustó bastante tu postura pero también escuché algo muy importante que va a pasar en tus próximos pasos en tu carrera que es que te has decidido de estudiar física nos podrías platicar un poco del por qué y qué piensas hacer con esto mira hace varios años ya tenía la idea pero fue ese debate en el que me impulsó a estudiar física estuve hablando con Rocío la gata de Schrödinger que estuvo en ese debate y hablando con ella me di cuenta de que para poder defender lo que yo entiendo como misterio tengo que estudiar física porque vale el modelo tierra plana merece todo respeto y demás las personas pero no las ideas o sea las ideas hay que combatirlas y yo quiero poner unas bases sobre lo que es la tierra redonda unas bases para que la gente que está perdida en este tema también lo vea pero no es la cuestión el estudiar física por desmontar la tierra plana no es porque a mí me apasiona descubrir el universo con la física porque la física nos entraña un montón de misterios enormes cómo funciona el espacio-tiempo por qué existen los agujeros negros hay algo más allá existen los agujeros de gusano por ejemplo entre miles de cosas quiero tener la visión del método científico al 100% para aplicarla al misterio la gente bueno muchos científicos oficialistas que lo único que quieren es trabajar y escriben lo que sea para que sean publicados en revistas y ese lo que sea puede enterrar muchas facciones sobre lo que es el misterio porque tienen que amoldarse lo oficial en mi caso no yo utilizaré todos esos conocimientos para poder pues tener conocimiento de causa investigar lo que es realmente el misterio porque no es un bando la ciencia es una herramienta lo veo muy claro hay muchas herramientas no solo la científica hay otras pero la ciencia es troncal es muy importante por eso creo que estudiar física me va a permitir hablar de misterios con más profundidad sobre el universo sobre la realidad y también tener una base para la gente sobre el por qué este modelo terraplanista tiene fallos aquí y aquí y aquí pero con ecuaciones y matemáticas que eso es lo que yo quiero quiero darle más fuerza a eso porque creo que son increíbles y no se pueden romper la matemática se me hace muy muy interesante la postura y ojalá que pronto puedas estar ya encaminado hacia eso es un camino de dolor es muy complicado pero bueno yo vengo de ciencias también así que no pasa nada yo creo que ese va a ser el momento en el que tus creencias se van a temblar sí a lo mejor y muchas de tus investigaciones no creo yo creo que la física me va a hacer plantearme que hay más misterios de lo que yo creía por supuesto y es que sí yo creo que sí aquí este en Hermosillo donde somos nosotros en Sonora existía como esta este estigma de que se metían 40 o 50 personas a estudiar física y se graduaban dos nada más y que era como oye y es que los demás se volvieron locos o algo así y digo es realmente investigar o estudiar pues la realidad y bueno que más complejo que eso claro claro wow no pues felicidades Iván y bueno también si nos nada más para antes de cerrar si nos puedes decir un poco de lo que viene para VM Gran Misterio igual para Iván como tal qué son los proyectos que traes en mente que están en puerta o videos nuevas investigaciones que tienes pues mira estoy haciendo preparando una serie que me va a costar mucho tiempo pero al final lo conseguiré sobre mitología comparada todas las mitologías del mundo comparadas o sea quiero comparar los sincretismos que hay unas con otras porque esto se parece a esto porque aparece en esta otra cultura y quiero hacer esa serie que es bastante complejo tengo un montón de libros que he podido encontrar que me van a ayudar a poder mezclar todo eso y ver el por qué una cosa se parece a otra me parece muy interesante va a estar fuerte luego tengo bueno un montón de proyectos podcast tengo también me he invitado a grabar una película como un extra ok me pareció interesante era una amiga que me propuso ir y grabé y bueno esto ya está grabado con un actor de la casa de papel que es una serie muy famosa y es de yo hago de mí mismo así que no tengo que interpretar nada hago de yo investigando pero bueno es anecdótico eso es un proyecto que es más una colaboración entre amigos que otra cosa luego tengo también un proyecto en Spotify muy potente a la hora de poner allí varios varios vídeos y contenido quizás algún tipo de podcast y muchas cosas que tengo que ir ordenando porque si no me saturo claro si luego con la física pues ahí sí que todo va a volar eso será el año que viene tengo un año para preparármelo y poder hacerlo nosotros como digo reiterándote somos muy fans tuyos y nos emociona nos emociona mucho escuchar que vienen muchos proyectos en casa en camino y vamos a estar ahí vas a tener la seguridad de que vamos a estar ahí escuchándote y ya sabes la puerta está abierta con nosotros esperamos tenerte de vuelta quisiera quisiera de verdad que nos metamos de lleno en una hipotética segunda parte en donde nos hables a profundidad de las tulpas sobre todo de un mexicano que anduvo por ahí investigando un tal Jacobo Greenberg hombre madre mía menudo tema menudo tema conozco a gente que lo conoció y he hablado con ellos hay muchas cosas que no se saben es muy interesante interesantísimo y bueno con todo esto el tema Pachita y todo digo sería un agasajo para nosotros más que nada escuchar lo que tienes tú que decir con respecto a ese tema y nada de verdad muchas muchas gracias por esta por esta colaboración de verdad estoy muy emocionado estamos muchas gracias a vosotros y claro que sí repetiremos muchísimas gracias Iván y pues gracias a todos por llegar hasta acá al final de esta conversación esperemos que hayan disfrutado y seguramente que sí porque si están aquí al final pues es por algo así que vayan dejando el like si les gustó pues no olviden suscribirse a este canal de YouTube y también en Spotify y en todas las plataformas nos pueden seguir como Emisiones Podcast a mí me pueden seguir como Minor Cordón en Instagram a mí como Castillón Sergio en Instagram y a nuestro invitadaso de lujo ¿cómo? Gran Misterio Oficial en Instagram y vmgranmisterio en YouTube así que por favor vayan a seguir a Gran Misterio aquí lo vamos a estar dejando igual las redes sociales en pantalla igual etiquetado en el título de este video ahí por si no lo siguen por favor no pierdan su tiempo en no seguirlo entonces Iván muchísimas gracias nuevamente de verdad que estamos muy contentos esperamos que pues tú también te lo hayas pasado bien así como nosotros y nos vemos muy pronto bye muy bien chau ¿Quien te dice mi pavio ¿puedo decir mi t Windsor desde el futuro no salvere